Habíamos prometido no llorar Perdóname Quizás esta sea la última vez que nos sentamos a tomar un café juntos Quizás es la última vez que nos vemos Así que tratemos de estar bien por favor Por favor, me quiero llevar como recuerdo una sonarisa Por favor, no llores más ¿Te acordás aquella tarde que nos conocimos? Fue muy lindo conocerte Y fue muy lindo todo lo que pasó entre nosotros, pero... Ya pasó Se enfería tu café Aquí nadie se tiene que sentir culpable La gente nos mira, por favor, no llores más Te quiero Te quiero Te quiero No Lo nuestro es una costumbre Y el amor es otra cosa Ahora me voy Es lo mejor para los dos Te deseo mucha suerte Que seas muy feliz Adiós Adiós Te quiero Te quiero Adiós 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 Tú eres lo más lindo de mi vida, aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga Si tú no estás yo no tengo alegría, yo te extraño de noche, yo te extraño de día Yo quisiera que sepas que nunca quise así Que mi vida comienza cuando te conocí Y tú eres como el sol de la mañana que entra por mi ventana, que entra por mi ventana Tú eres de mi vida la alegría, sos mi sueño en la noche, sos la luz de mis días Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí Le doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca Yo quisiera que sepas que nunca quise así Que mi vida comienza cuando te conocí Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí Te doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca Yo no quisiera que sepas que nunca quise así Que mi vida comienza cuando te conocí ¡Otra vez! ¡Otra vez! Tú tienes una figura celestial Tú tienes una sonrisa contagiosa Pero tu pelo es un desastre universal Despeinada 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 Tengo el corazón contento, el corazón contento lleno de alegría Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí Te doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca Yo quisiera que sepas que nunca quise así Que mi vida comienza cuando te conocí Viva la vida, viva la vida, viva la vida, vive el amor ¿Viva la vida, viva la vida, viva la vida, viva la vida con este mundo son lo mejor? ¡Satisfecho! Cuando te llamo por teléfono y tú no quieres contestar Yo te espero a la salida y es cuando llega mi mamá Yo no quiero media novia, yo no quiero media novia Yo no quiero media novia, novia pero quiero yo Camellia, 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 camellia de mi corazón Te sumas y rectas entiendes, pero no entiendes nada, nada de amor Camellia, 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 camellia de mi corazón Te sumas y rectas entiendes, pero no entiendes nada, nada de amor Bienvenido, bienvenido amor Obladí, obladá, qué más da, vamos todos a bailar Obladí, obladá, qué más da, vamos todos a cantar Antes nunca estuve así enamorado, no sentí jamás esta sensación La gente en las calles parece más buena, todo es diferente gracias al amor La felicidad, el amor Voy a hacer cantar a mi corazón La felicidad, el año tomó Ojo, 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 ajo, 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 ajo aby Ay, 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 canta y no llores Porque cantándose alegra el cielo y sonidos los corazones Ay, la, 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 canta y no llores ¿Por qué? Cantándose a ver hacia mí con todos los corazones Un muchacho como yo, que vive simplemente Que confía en los demás, y dice lo que siente Un muchacho como yo, precisa exactamente Un muchacho como tú, definitivamente Ah, definitivamente, definitivamente Pésame, pésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Pésame, pésame mucho Que tengo miedo a tenerte y perderte después Decir por qué, no querés Decir por qué, no querés Decir por qué Esa flor que está naciendo Ese sol que brincha más Todo eso se parece Se parece a mi mamá La, 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 la La, 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 la La, 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 la Se parece a mi mamá Muchacho, te vas cantando Con tu guitarra por la ciudad Cantando con tu guitarra por la ciudad Cantando las cosas buenas Todo lo malo, déjalo atrás La, 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 la La, 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 la Caminando por las calles Voy cantando Voy cantando Voy cantando Caminando por las calles Voy cantando Voy cantando Yo vendo unos ojos negros ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros Porque me han pagado mal Vamos Yo vendo unos ojos negros ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros Porque me han pagado mal Ya todos saben que vos sos un cara dura Cara dura, cara dura Será por eso que un amigo no te dura Cara dura, por demás Todo es mentira cuando hablas de tu aventura Cara dura, cara dura Estás metido en el ruido y la locura Cara dura, por demás La, 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 la 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 La, 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 la La, 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 la Que se chuve a la cabeza Si Adelita se fuera con otro La seguiría por tierra y por mar Si por mar en un buque de guerra Si por tierra en un tren militar Si Adelita se fuera con otro La seguiría por tierra y por mar Si por mar en un buque de guerra Si por tierra en un tren Yo tengo fe que todo cambiará Que triunfará por siempre el amor Yo tengo fe que siempre brillará La luz de la esperanza no se apagará jamás La 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 La, 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 la... La, 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 la... Cuando el hombre trabaja, Dios lo respeta Pero cuando el hombre canta, Dios lo ama San Agustín decía que cuando el hombre cantaba, rezaba dos veces Y cuando el hombre reza, habla con Dios Qué lindo Así que esta noche vamos a bendecir a todos los que nos están escuchando Y gracias a la banda Limón Gracias a la banda Limón Esto va a llegar muy lejos Bendiciones para toda la gente que nos está viendo Para ustedes No hay nada imposible para Dios Si puedes creer ¡Gracias! ¡Gracias! Las horas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Era lo más lindo que me ha dado Dios Quisiera esta noche Tenerte conmigo, amor No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Era lo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Llega lo más lindo que me ha dado Dios Bonita canción, bonita canción Decir te quiero y decir amor no significa nada Las palabras sinceras Las palabras sinceras las que tienen valor Son las que salen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas sin respuesta llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar Ni estando lejos te olvido Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir Todo por alguien Y si es preciso sufrir, llorar o morir Por ese alguien Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Sueños que son amor Son sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son amor Y yo necesito saber Creo que es Como una entusión Oye UCR Te Por eso Son presen Por Polize Sueños que son amor, son sueños que son dolor Y yo necesito saber si quieres ser mi amante Vivir o morir, vivir o morir, pero contigo Vivir o morir, vivir o morir, si quieres ser mi amante Vivir o morir, vivir o morir, pero contigo Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré Lejos de aquí Brujaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré Lejos de aquí De día viviré, pensando en tus sonrisas De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz, que alumbre mi camino Me voy, pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Portarán mi destino las piedras del camino Lo que nos es querido, siempre queda atrás Buscaré un hogar para ti Donde el cielo se une con el mar Lejos de aquí Con mis manos y con tu amor Lograré encontrar otra ilusión Lejos de aquí De día viviré, pensando en tus sonrisas De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz, que alumbre mi camino Me voy, pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino las piedras del camino Lo que nos es querido, siempre queda atrás Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino las piedras del camino Lo que nos es querido, siempre queda atrás Háblame de ti, de la libertad Si las clases te aburren, hacia dónde vas Háblame de ti, de la soledad Si has hablado con ella o te cae muy mal Háblame de ti, háblame de ti Y cuéntame si tú has podido ver Al silencio llorando cada atardecer Háblame de ti, si comprendes que el amor es todo Si me acompañas cuando yo estoy solo Si me sonríes cuando vengo a verte Si comprendes que eres tú mi gente Háblame de ti, de tu ansiedad De la eternidad, si fuera verdad No dejaré sentirme en soledad Para hacerme tuyo Yo quisiera ser parte de tu piel El tono de tu voz, agua de tu sed Y dejaré sentirme en soledad Para hacerme tuyo Háblame de ti, te hablaré de mí Romperemos el miedo que nos da el amor Háblame de ti, quiero conocer Si comprendes que el amor es todo Si me acompañas cuando yo estoy solo Si me sonríes cuando vengo a verte Si comprendes que eres tú mi gente Háblame de ti, de tu ansiedad De la eternidad, si fuera verdad Por dejar de sentirme en soledad Para hacerme tuyo Yo quisiera ser parte de tu piel El tono de tu voz, agua de tu sed Y dejar de sentirme en soledad Para hacerme tuyo Háblame de ti, háblame de ti Háblame de ti, háblame de ti Háblame de ti Háblame de ti, háblame de ti Háblame de ti, háblame de ti Música 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 Cuando me traes a mi negra que la quiero ver aquí Con su rebozo de cera que le traje desde aquí Cuando me traes a mi negra que la quiero ver aquí Con su rebozo de cera que le traje desde aquí Música 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 Tutti dicono che l'amore va a braccio con la follia Ma per una che è già matta tutto questo che vuoi che sia Tante volte l'incoscienza è la strada della virtù Litigare, litigare per amarsi sempre di più Ma girando la mia terra io mi sono convinta che Non c'è odio, non c'è guerra, quando ha letto l'amore c'è Com'è bello far l'amore da Trieste in giù Com'è bello far l'amore io son pronta e tu Tanti auguri a chi tanti amanti ha Tanti auguri in campagna ed in città Com'è bello far l'amore da Trieste in giù L'importante è farlo sempre tu che hai voglia tu E se ti lascia lo sai che si fa Trovi un altro più bello Che problemi non ha Com'è bello far l'amore da Trieste in giù Com'è bello far l'amore io son pronta e tu Tanti auguri a chi tanti amanti ha Tanti auguri in campagna ed in città Com'è bello far l'amore da Trieste in giù L'importante è farlo sempre con chi hai voglia tu E se ti lascia lo sai che si fa Trovi un altro più bello Che problemi non ha Trovi un altro più bello Che problemi non ha Trovi un altro più bello Che problemi non ha Trovi un altro più bello Entre flore fandanguillo y alegría nació mi España la tierra del amor Solo Dios pudiera hacer tanta belleza Y es imposible que puedan haberlo Y todo el mundo sabe que es verdad Y lloran cuando tienen que marchiar Por eso se oye este refrán Que viva España Y siempre la recordarán Que viva España La gente canta con ardor Que viva España La vida tiene otro sabor Y España es la mejor En las tardes soleadas de corrida La gente aclama al diestro con fervor Y él saluda paseando a su cuadrilla Con esa gracia de hidalgo español Con esa gracia de hidalgo español Con esa gracia de hidalgo español La plaza con su sol le vibra all'ía Y empieza nuestra fiesta nacional Por eso se oye este refrán Que viva España Y siempre la recordarán Que viva España La gente canta con ardor Que viva España La vida tiene otro sabor Y España es la mejor Que bonito es el mar Mediterráneo Su costa brava y su costa del sol La sardana y el fandango me emocionan Porque en su nota Hay vida y hay calor España siempre ha sido y será Eterno paraíso sin igual Por eso se oye este refrán Que viva España Y siempre la recordará Y siempre la recordará Que viva España La gente canta con ardor Que viva España La vida tiene otro sabor La vida tiene otro medo Y siempre la recordará Que viva España La cloche include un resonante ¡Que viva España! La vida tiene otro sabor Y España es la mejor ¡España es la mejor! ¡Joder! Habíamos prometido no llorar Perdoname Quizás esta sea la última vez que nos sentamos a tomar un café juntos Quizás es la última vez que nos vemos Así que tratemos de estar bien, por favor Me quiero llevar como recuerdo una sonarisa Por favor, no llores más ¿Te acordás aquella tarde que nos conocimos? Fue muy lindo conocerte Y fue muy lindo todo lo que pasó entre nosotros Pero... Ya pasó Ahora es necesario separarnos No sigamos haciéndonos mal Lo nuestro ya se estaba convirtiendo simplemente en una rutina Y el amor... El amor es otra cosa Al amor hay que alimentarlo todos los días con esas pequeñas cosas que nosotros... Y ya perdimos Se enfería tu café Aquí nadie se tiene que sentir culpable La gente nos mira por favor, no llores más Te quiero Te quiero Te quiero No... Lo nuestro es una costumbre Y el amor es otra cosa Ahora... Ahora me voy Es lo mejor para los dos Te deseo mucha suerte Que seas muy feliz Adiós 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 Tú eres lo más lindo de mi vida aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga Si tú no estas yo no tengo alegría y yo te extraño de noche y yo te extraño de día Yo quisiera que sepas que nunca quise así Que mi vida comienza cuando te conocí Y tú eres como el sol de la mañana que entra por mi ventana, que entra por mi ventana Tú eres de mi vida la alegría, sos mi sueño en la noche, sos la luz de mis días Tengo el corazón contento, el corazón contento lleno de alegría Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí Le doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca Yo quisiera que sepas que nunca quise así Que mi vida comienza cuando te conocí Tengo el corazón contento, el corazón contento lleno de alegría Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí Le doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca Yo quisiera que sepas que nunca quise así Que mi vida comienza cuando te conocí Y chalala-la-la-la-la... ¡Chalala-la-la-la-la-la-la... ¡Otra vez! Xa la 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 La, 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 la. Tú tienes una carta deliciosa y quieres una figura celestial. Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es un desastre universal. Despeinada, despeinada. Despeinada, despeinada. Despeinada, despeinada. Viva la vida, viva la vida, vive el amor. Viva la vida y las rugues que en este mundo son lo mejor. Satisfecho Cuando te llamo por teléfono Y tú no quieres contestar Yo te espero a la salida Y es cuando llega mi mamá Yo no quiero media novia Yo no quiero media novia Yo no quiero media novia Novia, pero quiero yo Camelia, camelia, camelia Camelia de mi corazón Te sumas y rectas entiendes Pero no entiendes nada, nada de amor Camelia, camelia, camelia Camelia de mi corazón Te sumas y rectas entiendes Pero no entiendes nada, nada de amor Bienvenido, 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 amor Bienvenido, bienvenido, amor Bienvenido, bienvenido, amor Bienvenido, bienvenido, amor Obladí, obladá, qué más da Vamos todos a bailar Obladí, obladá, qué más da Vamos todos a cantar Antes nunca estuve así enamorado No sentí jamás esta sensación La gente en las calles parece más buena Todo es diferente gracias al amor La felicidad Que se pido Voy a hacer cantar A mi corazón La felicidad El año tomó Otro va a cantar Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se aleja el cielo Lindo los corazones Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se aleja el cielo Lindo los corazones Un muchacho como yo Que vive simplemente Que confía en los demás Y dice lo que siente Un muchacho como yo Precisa exactamente Un muchacho como tú Definitivamente Definitivamente Ah, definitivamente 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 Pésame 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 mucho Como si fuera esta noche la última vez Pésame 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 mucho Que tengo miedo a tenerte y perderte después Decir por qué no querés Decir por qué no querés Decir por qué Esa flor que está naciendo Ese sol que brilla más Todo eso se parece Se parece a mi mamá La, 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 la La, 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 la La, 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 la Se parece a mi mamá Muchacho, te vas cantando Con tu guitarra por la ciudad Cantarle las cosas buenas Todo lo malo Déjalo atrás La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Yo vendo unos ojos negros ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros Porque me han pagado mal Yo vendo unos ojos negros ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros Porque me han pagado mal Ya todos saben que vos sos un cara dura Será por eso que un amigo no te dura Todo es mentira cuando hablas de tu aventura Estás metido en el ruido y la locura Cara dura por demás La, 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 la la cervecha que se chuve a la cabeza si Adelita se fuera con otro la seguiría por tierra y por mar si por mar en un buque de guerra si por tierra en un tren militar si Adelita se fuera con otro la seguiría por tierra y por mar si por mar en un buque de guerra si por tierra en un tren yo tengo fe que todo cambiará que triunfará por siempre el amor yo tengo fe que siempre brillará la luz de la esperanza no se apagará jamás la 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 La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Háblame de ti, de la libertad Si las clases te aburren hacia dónde vas Háblame de ti, de la soledad Si has hablado con ella o te cae muy mal Háblame de ti, háblame de ti Y cuéntame si tú has podido ver Al silencio llorando cada atardecer Háblame de ti, quiero conocer Si comprendes que el amor es todo Si me acompañas cuando yo estoy solo Si me sonríes cuando vengo a verte Si comprendes que eres tú mi gente Háblame de ti, de tu ansiedad De la eternidad de la eternidad Si fuera verdad No deja de sentirme en soledad Para hacerme tuyo Yo quisiera ser parte de tu piel El tono de tu voz Agua de tu sed Y deja de sentirme en soledad Para hacerme tuyo Háblame de ti, te hablaré de mí Romperemos el miedo que nos da el amor Háblame de ti, quiero conocer Si comprendes que el amor es todo Si me acompañas cuando yo estoy solo Si me sonríes cuando vengo a verte Si comprendes que eres tú mi gente Háblame de ti, de tu ansiedad De la eternidad de la eternidad Si fuera verdad Por dejar de sentirme en soledad Para hacerme tuyo Para hacerme tuyo Yo quisiera ser parte de tu piel El tono de tu voz Agua de tu sed Y deja de sentirme en soledad Para hacerme tuyo Háblame de ti 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 Háblame de ti